Buenos días chicos y chicas del Colegio Christian Barnard. El día de hoy nos toca trabajar nuestro curso de matemática. Y vamos a continuar con las fracciones. Para esto necesito que ustedes todos tengan a la mano su libro de matemáticas, el donde dice el libro de actividades número 2, ¿sí? Todos entonces con el libro de actividades número 2. Y vamos a buscar el taller 104. Todos con el taller 104, por favor. Está en la página 31. Y entonces vamos a empezar con la clase. ¿Qué nos dicen? Escribe la fracción que representa el total de partes pintadas. Tú tienes que mirar para poder resolver esta actividad cada unidad. Ya, si tú te das cuenta, en la A dice que hay 4 tercios. ¿Cómo sucedió esto si el denominador es 3? Si el denominador es más pequeño. Ah, tuve que dibujar 2 unidades, cada una partirlas en 3, y pintar 4, 4 partes de estas 2 unidades. ¿Te das cuenta que hay una unidad pintada completa y la otra unidad solo una parte? Ajá. Ahí nos da 4 tercios. ¿Qué significa esto? Que esta es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. Ya eso lo practicamos en la clase pasada. ¿Lo recuerdas? Fracciones propias y fracciones impropias. Si no lo recuerdas, busca tu cuaderno de matemática y ahí lo escribimos. ¿Qué era una fracción propia? Y cuando era una fracción impropia. Vamos a ver qué nos dice la B. Acá nos dice, representa las partes pintadas. Entonces, yo me doy cuenta que tengo 2 unidades, pero cada unidad tiene 4 elementos. Entonces, el denominador va a ser 4, porque yo tengo que mirar la unidad. Una unidad nada más voy a ver. Entonces, el denominador es 4, y 4 voy a poner en la parte del denominador. ¿Y cuántas partes pintadas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en el numerador tendré que poner 5. Entonces, mi fracción se va a llamar 5 cuartos. Acuérdate, fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es más grande que el denominador. Vamos a la C. ¿Ya te estás dando cuenta? Vamos a ver qué pasa en la C. Me fijo solo en la unidad, ¿ok? Solo la unidad. ¿Qué dice esta unidad? ¿Cuántas partes está partido este círculo? Está partido en 3 partes. Entonces, el denominador va a ser número 3. ¿Y cuántas partes pintadas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, se va a llamar 8 tercios. Vamos al círculo de la letra D. Me fijo en la unidad. Cualquiera de las unidades. Solo miro una unidad. Ya. Esta unidad, ¿en cuántas partes está partida? En 4 partes. En 4 partes. ¿Y cuántas partes están coloreadas? Acá tengo 4, más 4, 8, más 4, 12. 13, 14. Entonces, tengo 14 partes coloreadas y el... Y la unidad está partida en 4. Entonces, se llama 14 cuartos. ¿Fácil? Vamos a mirar los triángulos. ¿En cuántas partes está partida en la unidad? En 3. ¿Y cuántas partes coloreadas hay? En cada triángulo tienes que contar 3, 6, 9, 10. Entonces, numerador 10, denominador 3. Papi, empezó. 10 tercios. ¿Qué tengo acá? Tengo. 1 unidad partida en 4 y coloreadas, ¿cuántas? 4, 8, 9. Entonces, tengo... Muy bien, 9 cuartos. Ahora, lo que ya sabemos. Vamos a escribir si es fracción impropia o no. ¿Sí? Dice, escribe sí o no en cada paréntesis si la fracción es impropia o no. O sea, propia o impropia, ¿sí? Acuérdate que para ser impropia, el numerador tiene que ser más grande que el denominador. ¿Qué tengo acá? 11. 11 es más grande que 5. Entonces, sí, es impropia. En 6 quintos, y mira, el numerador es 6, es más grande que 5. Entonces, es sí. Mal, mal, mal. Acá nos hemos equivocado, ¿ya? Disculpa, acá es sí. Porque el numerador es más grande. Corriges tú. En 9 séptimos, igual, mira, es más grande el numerador. 9 es más grande que 7. Tiene que ir sí. Y así vas a ir colocando. 11 treceavos. Ah, ¿quién es más grande? ¿11 o 13? 13. Entonces, 11 treceavos va a ser una fracción propia. Y voy a ponerle aquí, no. Este no que está acá, que está en un sitio equivocado, tiene que ir aquí. No. Y vas a trabajar de esta manera todas estas ecuaciones. Estas fracciones, perdón. Acuérdate, es impropia cuando el numerador es más grande. Quiero que mires esta parte, porque acá te voy a enseñar un secretito, ¿ya? Para poder hacer esta actividad, te voy a enseñar un secretito. Observa si la fracción es propia, impropia o equivalente a la unidad y escribe mayor, menor, igual. Ajá. Dice que 8 tercios y 1. Dice que 8 tercios es menor que 1. ¿Tú crees eso? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Mira, para yo poder saber cuánto vale 8 tercios, yo lo que voy a hacer es agarrar mi calculadora, rapidito, y voy a dividir 8 entre 3. ¿Cuánto es 8 entre 3? Rapidito, agarra tu calculadora. Usa tu calculadora, tienes permiso. En todos los celulares hay una calculadora. Ajá, 8 tercios es 2.66. Ya estamos entrando a la otra clase, donde vamos a hacer decimales. 2.66 es 2 enteros con 66 milésimos. Entonces, 2.66 es más grande que 1. ¿Ya? Entonces, por eso dice 2.66 es mayor que 1. 1 es más pequeño. 1 es más pequeño. Vamos a buscar ahora 5 novenos. Rápido, en tu calculadora. ¿Qué salió? ¿Lo hiciste? En 5 novenos vamos a encontrarnos en una división 5 entre 9, nos va a salir 0,65. 0 es más pequeño que 1. ¿Ya? 0 es más pequeño que 1. Entonces, el signo tendría que ser así. 0,55 es menor que 1. Si tú divides en tu calculadora 6 entre 6, te va a dar de resultado 1. ¿Y qué pasa ahí? 1 es igual a qué? A 1. Ajá. Rápido, en la calculadora. 9 entre 3. O tú solito, que es 1 multiplicado a 3, te da 9. ¿Lo encontraste? El 3. Entonces, ¿qué sucede ahí? 3 es mayor que 1. 3 es mayor que 1. Ahora usa la calculadora. 10 cuartos. Pones 10 entre 4. Te va a dar de resultado 2,55. Yo te lo he puesto al costado para que tú te des cuenta cómo he hecho la división en la calculadora. 2,55. Me fijo en el 2. Me fijo en el número que está antes de la coma. ¿Ya? El número que está antes de la coma. El número que está antes de la coma es el 2. Entonces, 2 es la unidad. 2,5 es mayor que 1. Y así vas a continuar en 3,12. Te va a salir 0,25. Me fijo en el número que está antes de la coma. Es el 0. Entonces, yo digo, 0 es menor que 1. ¿Ya? 4 entre 4. Facilito. 1. Y 1 es igual que 1. 8 entre 10. Calculadora. Rápido, rápido. ¿Qué número nos saldrá? Nos sale 0,4. El número que está antes de la coma es el 0. Y 0 es menor que 1. 11 entre 15. 2,2. Me fijo en el número que está antes de la coma. ¿Cuál es? El 2. Entonces, 2 es mayor que 1. Acá está mal el signo, ¿cierto? Es al revés. 2 es mayor que 1. Tiene que estar al revés. 2 entre 8. 0,25. ¿Qué sucede ahí? El 0 es más pequeño. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Muy bien. 0,25 es menor que 1. Estamos fijándonos, acuérdate, del número que está antes de la coma. Acuérdate que para hacer esto, usé mi calculadora con el permiso de mi profesora, porque tuve que hacer decimales. Ahora todos pasamos, por favor, al taller 105. Y vamos a observar que vamos a trabajar en el taller 105. Pinta 9 cuartos en estas figuras. Tú te das cuenta que el denominador es 4, ¿cierto? Entonces, yo hago un cuadro y lo parto en 4. Ya está. Ahí está el denominador 4. Pero me dice que tengo que pintar 9. Entonces, es, hago un cuadrado más. Si cuento 4 más 4, 8. Me falta un cuadrado más. Entonces, ahí tengo 12, pero a mí me pidieron que pinte 9. Y vas a pintar tú 9 espacios, ¿sí? 9 espacios. Y te vas a dar cuenta que cuando has pintado 9 espacios, 2 de esos cuadrados van a estar pintados completitos. Entonces, ahí vas a poner que 9 cuartos es igual a 2. Y el último cuadrado va a estar pintado solo un pedazo de la fracción. Pero, ¿cuántos elementos tiene esa fracción? Tiene 4, 4 partes divididas. Entonces, como está pintado 1, se va a llamar 1 cuarto. ¿Cómo lo leo eso? Ahí voy a decir que tengo 2 enteros y 1 cuarto. Entonces, 9 cuartos es igual a 2 enteros y 1 cuarto. Vamos a la siguiente. Representa 2 enteros con 3 sextos. Fácil. ¿Cómo lo hice? Voy a pintar 2 enteros. Quiere decir que voy a pintar 2 figuras completitas. Fíjate que cada figura está partida en 6 partes. Y 3 sextos. ¿Cuántas partes voy a pintar de la última figura? Voy a pintar solo 3 partes. Ajá, muy bien. Entonces, ahí va a salir 2 enteros, 3 sextos. ¿Qué tengo acá? Representa 3 enteros, 4 sextos. ¿Cuántos triángulos completitos vas a pintar? 3, porque te dice 3 enteros, 3 figuras completas. 4 sextos. Entonces, de ese triángulo que está partido en 6, voy a pintar solo 4 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate esta figura. Pinta 19 octavos. Pinta 19 octavos. Mira que el 8 es el denominador. Y cada figura, cada unidad, cada entero, está partida en 8 partes. Entonces, la primera tiene 8, la segunda tiene 8. 8 más 8 es 16. Y la tercera tiene 8. 24. Pero me piden que pinte solo 19. Entonces, yo pinto la primera, tengo 8 completita. La segunda vuelvo a pintar 8 completita. Ya tengo 16. Y para completar 19, pinto 3 espacios. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos enteros completitos habían? Dos enteros. Ya me lo pasé. Habían 2 enteros y 3 octavos. Esto también lo vas a hacer igual. Y vas a representar. 7 medios. Mira. 2, 4, 6. Y hasta acá tienes 7. ¿Cuántos enteros has pintado completos? 3. Y el último va a ser 1 medio. 3 enteros, 1 medio. Igual haces esto. 2 enteros, pintas completo. 2 séptimos, pintas solo 2 de 7. Todo es para pintar, ¿sí? Quiero que leamos un ratito esto para entender esta parte. Operaciones con fracciones. Números mixtos. Un número mixto está formado por un número natural y una fracción. Ejemplo, 2 enteros, 3 sextos. El número natural es el 2, ¿ya? Y la fracción es 3 sextos. También se puede escribir en forma de suma. 2 más 3 sextos. Ahora te voy a enseñar cómo resolver esto. Todo número mixto está formado por una parte entera, que es el número natural, y una parte fraccionada, que es la fracción. Acuérdate, la parte entera es el número y la parte fraccionaria es la fracción. En este caso, 2, parte entera, 3 sextos, parte fraccionaria. El significado de un número mixto es que se toman tantas unidades enteras como indica la parte entera y tantas partes de la unidad como indica el número fraccionario. Si me dan 2 enteros y 3 sextos, yo voy a dibujar, ahí están mis figuras, tengo 3 cuadrados, los rectángulos, todos divididos en 6. Pero me dicen, pinta 2 enteros, entonces 2 tienen que estar pintados completamente. Y 3 sextos, solo voy a pintar 3 cuadraditos de 6. Acá mira esta parte. 11, 11 octavos, 9 cuartos, 10 sextos. En la primera figura, ¿cuántos enteros hay? 1, una figura completita pintada, ese es un entero. En las siguientes figuras, hay 3 pintadas y divididos en 8, 3 octavos. Igual en la siguiente, 9 cuartos, tengo 2 partes completas pintadas, son 2 enteros. Y la siguiente, tengo 1 parte pintada, dividida en 4, 2 enteros, 1 cuarto. 10 sextos, igual. He dividido 2 círculos, cada uno en 6, porque me dice el denominador 6. Y pero, ¿ahí cuánto tengo? Tengo que pintar 10. Ajá, entonces tengo 1 entero con 4 sextos. Ya con estos ejemplos, podemos trabajar esta parte. Expresa como número mixto, cada una de las siguientes fracciones impropias. Para hacer esto, he dibujado, he puesto unos dibujitos para que tú mienes, ¿ya? Si miramos, 9 medios es igual a 4 enteros y 1 medio. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo sé que 9 enteros es igual a 4 enteros y 1 medio? A ver, perdón, que 9 medios. Dice que el denominador es 2, ¿cierto? Pero me dice que el numerador es 9. Entonces yo tengo que dibujar. Tengo que hacer una fracción de 2, pero me piden que llegue hasta el 9. Tengo que pintar 9, entonces voy a hacer. Acá tengo 4, acá tengo 6, acá tengo 8, me faltaría 1 para llegar a 9, pero tiene que estar dividido en 2, ¿te das cuenta? Ajá, entonces pinto. 2, 4, 6, 8, 9, aquí está. 9 medios, cada uno está partido en 2. ¿Cuántos enteros tengo acá? 1, 2, 3, 4, aquí está 4 enteros. Y acá, 1 medio, 1 pintado partido en 2. 1 medio, 4 enteros, 1 medio. Vamos a hacer la siguiente. 11 cuartos. A ver, me dicen que tengo que usar que el denominador es 4, entonces yo hago una figura que diga 4. Ahí está, 4. Pero tengo que llegar a 11, entonces voy a hacer una más. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ah, me falta para llegar a 11. Una más. 9, 10, 11. Pero tengo que partir, mis fracciones todas tienen que ser de 4. ¿Te das cuenta? Tiene que ser de 4. Ya tengo 11. 11 las voy a pintar. Y este va a quedar vacío. Ajá. Entonces, 11 cuartos, ¿a qué va a ser igual? Fíjate cuántos enteros hay. Uno, dos. Dos pintados completamente. Tengo dos enteros. ¿Y cuántas partes pintadas tiene la última fracción? Tiene 3 partes pintadas, pero está dividido en 4. Entonces, es 2 enteros, 3 cuartos. De igual manera, vas a tener que hacer cada uno de ellos hasta completar el número que te salga, ¿sí? Va a ser un poco difícil, pero poco a poco vas a ir practicando y te va a salir. No te preocupes. Todo es con práctica. Acuérdate nada más que tienes que dibujar. Vamos aquí. Bien, esta es una parte que te voy a enseñar, es una parte nueva, ¿sí? Vamos a ver. Expresa cada una de las siguientes expresiones como número mixto. Dice, 1 más 3 cuartos es igual a 1 entero con 3 cuartos. Fácil. ¿Te das cuenta que solo le han quitado el más? Vas a copiar la misma fracción, pero esta vez le vas a quitar el signo más. Dice, 1 más 3 cuartos es igual a 1 entero 3 cuartos. 7 más 1 octavo es igual a qué? A 7 enteros 1 octavo. Quítale el más. 3 más 2 quintos va a ser igual a 3 enteros 2 quintos. 2 más 3 séptimos va a ser igual a 2 enteros más 3 séptimos. No, vas a poner solo 2 enteros 3 séptimos. Ya no vas a copiar el más. Vas a volver a copiar la misma fracción, solo que le vas a quitar el signo de más. A cada una de estas. Completa la tabla. Mira esta parte, va a ser divertida. A ti que te gusta, a ustedes que les gusta multiplicar. Vamos a ver cómo se hace. 3 enteros 2 cuartos. ¿Cuánto es 3 enteros 2 cuartos? Vamos a convertir un número mixto en una fracción impropia. Cuando te dice producto es una multiplicación y cuando te dice suma es una adición. ¿Qué dice? 4 por 3 es igual a 12. Ya tengo 12. 12 más el numerador que es 2. 12 más 2, 14. Entonces una fracción sería 14 cuartos. El denominador se mantiene. Acá tengo 2 enteros 5 séptimos. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar 7 por 2. 7 por 2, 14. Ahora este 14, el resultado de esto lo voy a sumar más 5. 14 más 5 me va a dar 19. Y en la fracción impropia voy a copiar 19 con el denominador 7. Y se va a llamar 19 séptimos. ¿Qué tengo acá? 1 entero 5 octavos. 8 por 1 es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar, espérate. 8 por 1 me va a dar 8. Y 8 más 5, 13. Y el 8 se mantiene, se va a llamar 13 octavos. Y por último vas a hacer este ejercicio. Que es lo mismo que has hecho en el cuadrado, pero ahora lo vas a hacer directamente. 2 por 3, 6. Más 1, 7. El denominador se queda en 2. Entonces tienes 7 medios. 8 por 3, 24. Más 1, 25. El denominador se queda en 3. 25 tercios. 5 por 7, 35. Más 4, 39. Tienes 39 séptimos. Acuérdate que el denominador se mantiene. 4 por 1, 4. Más 3, 7. 7 cuartos. El denominador se mantiene. ¿Te das cuenta que estoy multiplicando así? 2 por 2, 4. Más 1, 5. 5 medios. 5 por 1, 5. Más 3, 8. 8 quintos. Ajá. Vas a multiplicar así. Vas a multiplicar. Luego sumas. Y pones el resultado. Acuérdate que el denominador se mantiene. Muchas gracias. Mucha suerte. Y espero las evidencias de tu trabajo. Sé que te va a costar un poquito hacer la número 8. Pero tú puedes. Vamos. No te rindas. Tú puedes. Practicando, practicando, te va a salir. Gracias y espero la siguiente.